Ha crecido también el amor que sentí Cuando nos conocimos Cuando estoy junto a ti Yo me siento feliz porque te amo No me mires así Porque yo soy así Acéptame vida mía Amiga mía, escúchame Eres mi gran pasión Amiga mía, en mi vida Ocupas mi corazón Amiga mía, escúchame Si no tengo tu amor Amiga mía, besito solo Te lo juro por Dios Cuando no estás aquí Yo me siento infeliz, me siento solo Si no tengo tu amor Sufro mucho por Dios Tú me haces falta Cuando estoy junto a ti Yo me siento feliz porque te amo No me mires así Porque yo soy así Acéptame vida mía Amiga mía, escúchame Eres mi gran pasión Amiga mía, en mi vida Ocupas mi corazón Amiga mía, escúchame Si no tengo tu amor Amiga mía, me siento solo Te lo juro por Dios Amiga mía, escúchame Tú mi cruz de dolor Mi martirio de amor Rosa marchita Rosa marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Música Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo Música No te olvides del hombre No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Música Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pídele al cielo Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Música 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 Ay corazón Ya no sufras Ni te andes atormentando Música Sé que extraña sus latidos igual Extraño yo su cariño Y jamás Nadie podrá superarlo Música Nos esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle Música Ni una esperanza le dimos Y así Donde ya no decidimos a ir Queda demasiado tarde Música No nos culpemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Música Y va llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Música Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Música Música Ni una esperanza le dimos Y así Donde ya no decidimos a ir Era demasiado tarde Música No nos culpemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Música Cuando quisimos de pronto volver Música Y va llegando al altar Música Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Música Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Pero no mi corazón Música 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 Soñé que ayer amanecía a tu lado No sé por qué No sé por qué Si tú no me haces caso También soñé que tú a mí me entregabas Un beso ardiente diciendo me amabas Música Por si la vida la tengo en un hilo Y al son de un trago te estoy confesando Que yo soy tuyo y imploro tu cariño Porque sin ti me siento agonizando Música Música Grita en las hojas de un árbol caído Muere solita y así está mi alma Aquí me tienes soñando contigo Y la morena llévame la calma Música Dime mentira Música Música Por si la vida la tengo en un hilo Y al son de un trago te estoy confesando Que yo soy tuyo y imploro tu cariño Porque sin ti me siento agonizando Música Grita en las hojas de un árbol caído Muere solita y así está mi alma Aquí me tienes soñando contigo Linda morena llévame la calma Música 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 Donde pisas con rosas, con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras, y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cual ha sido mi premio, mas merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espadas, por la espalda quisiste acabarlo Parabuena que es un gran jilete, contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tu no lo quieras, a sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono, y le vas a entregar su corona De rodillas le pides disculpas, para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle, no me importa el rumbo que tu tomas Serenito sin pisa ni llanto, se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase, porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires, las gaviotas volar por parvadas Por millones he visto en los aires, las gaviotas volar por parvadas Música Música Ya no estamos para andar riñendo, mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo, cuando estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos, que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido, yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices, porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven, no nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo, aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante, que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que son ya otros tiempos, que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido, yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices, porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven, no nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo, aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante, que de viejo y lejos de tus brazos Te quiero Te adoro con la vida, te adoro con el alma Vivir sin ti no puedo, me duele el corazón Por eso sufro y llora, mi alma enamorada Oh prenda idolatrava, mi dulce adoración Yo sé que en este mundo de ti no espero nada Existe un imposible en medio de los dos Tu amor es el que quiero para vivir con calma Aprenda idolatrava, así lo quiso Dios Yo sé que en este mundo de ti no espero nada Existe un imposible en medio de los dos Existe un imposible en medio de los dos Tu amor es el que quiero para vivir con calma O prenda idolatrava, así lo quiso Dios Me encomendé a los santos pa' tener tu cariño Me hicieron el milagro y un tiempo fui feliz Me sentí realizado por tenerte conmigo Y fue lo más bonito que me ha pasado a mí Pero pasado el tiempo como iba a imaginarlo Te fuiste de mi lado y todo se acabó Tu me dejaste soñó Tu me dejaste soñó, mi vida has destrozado Se terminó el milagro que Dios me concedió No olvides que te amé Que el tiempo no ha borrado mi pena y mi martillo Hoy quisiera saber a qué santo encomiendo Que vuelvas tú conmigo Pero pasado el tiempo como iba a imaginarlo Te fuiste de mi lado y todo se acabó Te fuiste de mi lado y todo se acabó No olvides que te amé No olvides que te amé Que el tiempo no ha borrado mi pena y mi martillo Hoy quisiera saber a qué santo encomiendo Que vuelvas tú conmigo Que vuelvas tú conmigo El Dios todopoderoso ha marcado nuestro destino Ella y yo estamos marcados en pecado por amor Y sufro mucho que distante de mi vida Al saber que comparto a la mujer de mi vida Pero gozo de este dolor Pero gozo de este dolor Porque lo quiero con toda mi vida Si mi Dios así lo quiso Me tendré que resignar Y solo él sabe hasta cuándo La dejaré yo de amar Y si amarla es un pecado Yo seguiré pecando Si tengo que compartir Seguiré compartiendo Si tengo que morir Yo por su amor Pues ya me estoy muriendo Y no es mentira mi amor Cuando se quiere se sufre Música Pero hay que triste es amar Cuando no hay ni una esperanza Cuando se llega a creer Como ya estoy queriendo Cuando se llega a sufrir Como ya estoy sufriendo Cuando tienes que llorar Como ya estoy llorando Cuando tienes que esperar Que esté contigo Aunque por un momento Con la mitad de su amor Me tendré que conformar Porque sé que es imposible Que la deje yo de amar Este será mi castigo Y tengo que soportar Hasta que el destino cambie Y se levanta el castigo Y ahí para adelante Si es que estoy vivo No volveré yo a amar Música Música ¿Dónde estará Aquel amor Que yo quise tanto? ¿Dónde estará Solo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música Ella me amaba Ella me amaba Y la quería Y la quería Y yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos Cuando nos Y no nos Cuando nos Cuando nos Cuando nos Yo no la unido Y la sigo recordando Esta Que esta siga amando, tal vez la siga amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo pise tanto Ella me amaba y la quería y yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo pise tanto Tiempos felices los que pasamos Cuando los adoramos, cuando los adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la siga amando, tal vez la siga amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo pise tanto Yo no la olvido, la sigo recordando Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando Que me muero por tu amor Tu sabes que ando tomando Tu sabes que ando tomando Entre copas, que ando tomando Y yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿A qué andas contando que ya te perdí? Mejor hazte cuenta que fuimos tu y yo Dos ojas sin rumbo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró A ver que se oiga Y arriba la máquina norteña y los bárbaros de norteña Y arriba la máquina norteña y los bárbaros de norteña y los bárbaros de norteña Cuando te tuve abrazada Cuando te tuve abrazada juntito te haciendo paz Sentiste que te ingresaba Sentiste que te ingresaba Y empezaste a llorar Y empezaste a llorar Pa' que andas contando que no al devolver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tu y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró Pa' que le tiro seguir así contigo Si eres egoísta y desarmada Para que quiero buscar tu compañía Si eres engañosa y no me amas Me convengo hoy a buscar nuevos senderos Y nuevos horizontes a mi alma Pa' que le tiro seguir no va soñando En una estrella que ves inalcanzable Es más fácil bajar una paloma Que vuela y vuela distancia entre los aires Pa' vivir ilusionado inútilmente De una estrella que jamás sé de alcanzable Y ese de viaderos La mera máquina musical Ojalá y nunca se termine tu belleza Y con un astro tú llegaras a estrellarte Y que tu brillo terminara para siempre Y de cerquita yo pudiera preguntarte Y en ese entonces feliz con mi paloma Podría decirte de ella soy inseparable Música Solito en cambio de la noche a la mañana Estoy seguro no volveré a saludarte No pongo a contemplar esa paloma Aunque me muera por las ansias de besarte Estoy seguro que teniéndole en mis brazos Será más fácil para mí el olvidarte Música 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 A ver cómo soy un grito de nuevo México Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo será su fin No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias será el destino Ahí por el tiempo me da un querer Digo maldito no vales nada Tú solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarla Pero fue en vano, ya me apoyé Y que salga ese grito de nuevo México No hay que hacer caso de lo que pasa No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias será el destino Ahí por el tiempo me da un querer Enamorada ha sido mi vida Y fracasada no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada Ante el cariño de esa mujer Yo no lo sé No hay que hacer caso de lo que pasa No hay que hacer caso de lo que pasa No hay que hacer caso de lo que pasa En el mundo eso mismo No hay que hacer caso de lo que pasa Toca a lo que pasa Y él, yo no entiendo por qué, tú has ido conmigo Si yo, te entregué en el corazón, mi pasión y mi libro A él, te entregaste tu amor, y me hiciste una herida Después, de jurarme ante Dios, ser que en toda la vida Infiel, embustida de amor, sembradora de penas De mí, no tendrás el perdón, por mana y traicionera Infiel, te entregaste a él, destruyendo mi nido Con él, nunca vas a tener, lo que tienes contigo Y ya ves, ese fuego que río, se ha quedado exigido Y aquel, y aquel juramento de amor, lo aventaste al olvido Infiel, embustida de amor, sembradora de penas De mí, no tendrás el perdón, por mana y traicionera Infiel, te entregaste a él, destruyendo mi nido Con él, nunca vas a tener, lo que tienes contigo Con él, nunca vas a tener, lo que tienes contigo Con él, nunca vas a tener, lo que tienes contigo Ahora sí, nos dejamos de los buenos manos Eliseo, Eliseo que va Yo no quiero ni pensar que tú me olvides Mucho menos en mi pecho un poco el dolor No vayas a hacer caso de la gente Que solo vives, tú aquí en mi corazón Cuando te beso, tú laco dulcemente Más y más se va agrandando mi pasión Con la dulce mirada de tus ojos Ya tienes loco a mi pobre corazón Al cortar un amor, tú me dijiste Nuestro amor nunca se va a desbaratar Tú me quieres, yo te quiero, es lo que importa Nuestro amor para los dos será inmortal Nuestro amor será como algo interminable Nuestra vida se unirá en realidad No importan las cosas que otros digan Y solo quiero para ti felicidad Cuando te beso, tú laco dulcemente Más y más se va agrandando mi pasión Con la dulce mirada de tus ojos Ya tienes loco a mi pobre corazón Al cortar un amor, tú me dijiste Nuestro amor nunca se va a desbaratar Tú me quieres, yo te quiero, es lo que importa Nuestro amor para los dos será inmortal Pa' que son pasiones Si al cabo el amor se acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías tenido Hermosa prenda amada? No había venido ni bien Por influirme con mi amor Ahí te dejé En el árbol de la hermosura Ahí te dejé En el árbol de la esperanza ¿Por qué no habías tenido Hermosa prenda amada? Hermosa prenda amada No había venido ni bien Por irme con mi amor Hermosa prenda amada Que soy ese grito, mi raza Álvaro, primo Quería gusto de los dos Amarnos en aquel tiempo Por irme con mi amor Porque el volante de Dios Podía hacer cualquier intento Por irme con mi amor ¿Por qué no habías tenido Hermosísima criatura? No había venido ni bien No había venido ni bien Por influirme con mi amor Gracias, camarita Gracias Ahora sí, os pedimos a mi compara Elisado con un fuerte aplauso Quiero ver alegría en tus ojos Yo no quiero tristeza Yo no quiero tristeza y dolor Sé que soy un recuerdo en tu vida Y a pesar tuvo en ti un gran valor Fue el amor Fue el amor que soñaste y lograste Y después te mató la ilusión Por desgracia, soñame sin miedo No he podido dar el corazón Yo te pido perdón si es posible Que me olvide que cambie el vivir De esa marca que puse invisible No creer Que el amor ni algún buen porvenir ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Como el viento que cruza este mundo ¡Ja, ja, ja! 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 Va mi vida y no encuentra el amor Si lograste detenerla un poco Solo fue por una confusión Yo no quiero ser sufrido a nadie Ni ser casa de ningún dolor Si he sufrido y llorado en mi vida ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Soy elante que miro la vida Como la hago con una ilusión La verdad o mentira no existe De un buen rato logró la ocasión Corazón Ya no llores, corazón Que ya es muy tarde Corazón, no seas cobarde No seas cobarde Ay, que no ves Lo que me haces padecer Ya no llores, corazón Que ya es muy tarde Que ya es muy tarde Pues a los dos Nos tocó la de perder Ahora quieres Ahora quieres Con tu llanto Regresarme De aquel camino Que tú misma me enseñaste Si en el vaso Tú pusiste ese veneno A aquel veneno Aquel veneno Que para mí preparaste Yo me muero Tú me pierdes Para siempre Y te quedas En el mundo A navegar Ten cuidado, pisa bien y no resbales Mas no seas tonta, no te dejes engañar En mi niño, ahí te dejo mi retrato En el tienes el cariño que te di Cuando crezca, le platicas de su padre Mas no le digas, que me traicionaste a mi En mi tumba, por la cruz que yo te pida Que sea negra, no la quiero de tu olor Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ahí te dejo mi perdón Música Estoy prisionero detrás de las rejas Pagando un delito que no cometí El juez y el jurado me dan la sentencia Maldita mi suerte, ay pobre de mí Música Pasé muchos años de cruel sufrimiento Pero un día de nuevo ante el juez me encontré Me dijo estás libre por ser inocente Fui a ver a mis padres, no los encontré La gente me dice, tus padres han muerto De verte encerrado en esa prisión Adiós padre y madre, no volveré a verlos Por una injusticia que el juez cometió Me fui hasta la corte, entré para adentro Sentado en su silla, al juez encontré Detrás de la mesa, vestido de negro Saqué la pistola y ahí lo maté Señor carcelero, soy su prisionero Ya vendí a mis padres, lléveme al cerrar Jamás me arrepiento de haberlo matado Si otra vez naciera, lo vuelvo a matar Pero que se oiga un grito Grabado en ese rincón Como tú grabaste a mi corazón Estos dragos, que como yo, con pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Que hasta me pongo a llorar Que se oiga un grito de las mujeres Que se oiga un grito de las mujeres No sé por qué No sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Vamos a ver todas las rosas de Nuevo México Junto con nosotros ¿Cómo dice? Dragos y amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un grito de las mujeres Que hasta me pongo a llorar ¿Cómo quieres que esté yo conforme? Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medida De alfombrero donde pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cuál ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Parabuena que es un gran jilete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pides disculpas Para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Serenito sin pisa ni alto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas Pero que se oiga un grito de la raza Pues sobre Me lo contaron ayer Tratando de contestarme Sin pensar que iba a alegrarme Que tuviera nuevo amor Sin ganas tú de reír Del dolor que a él espera Porque eres convenciera Y no sabes qué sufrir Fíjate como te miro Si reproches mi suspiro Cuando pasas junto a mí Nos veremos despuesito Cuando llores en tu sitio Cuando llores en tu sitio Ahora ya estoy bien curado Ya de pena no hay dolor Estoy libre del pecado Y estoy libre de tu amor Y que venga ese grito Todo me dolía Todo me dolía Todo me dolía Te citaba Y no venía Y acababa por Ahora ya estoy bien curado Ya no hay pena No hay dolor Estoy libre del pecado Estoy libre de tu amor Improvisada pero a toda madre Dígame si no es cierto Soñé que ayer amanecí a tu lado No sé por qué Si tú no me haces caso También soñé Que tú a mí me entregabas Con un beso ardiente Diciendo me amabas Por ti la vida la tengo en un hilo Y al son de un trago Te estoy confesando Que yo soy tuyo Y imploro tu cariño Porque sin ti me siento agonizando Gritan las hojas de un árbol caído Muere solita Y así está mi alma Aquí me tienes soñando contigo Y la morena Llévame la calma Y no es mentira Que le ganas Por ti la vida la tengo en un hilo Y al son de un trago Te estoy confesando Que yo soy tuyo Y imploro tu cariño Porque sin ti me siento agonizando Gritan las hojas de un árbol caído Muere solita Y así está mi alma Aquí me tienes soñando contigo Linda morena Llévame la calma Música Música Traigo el corazón herido Los días tengo contado Tu amor acabo conmigo La pena me está matando Por culpa de tus amores Mi vida está terminando Mi Diosito te perdona Todos los males que has hecho Y te espera de castigo Morirte con tu veneno Y que se cuide el demonio Porque te vas al infierno Porque te vas al infierno Música Pero te juro corazón Que en esta vida Vas a pagar Cuantas veces de traiciones Tal vez mañana Otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras Pagarás por tus traiciones Música Y a poco no compadre Música Aunque si Música Por confiar en los amores Por confiar en los amores Tengo los días contados Porque hay quereres que matan Y el tuyo Y el tuyo me está matando Música Pero te juro corazón Que en esta vida Vas a pagar Cuantas veces de traiciones Tal vez mañana Otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras Pagarás por tus traiciones Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.